Bien, tú tienes un smartphone que tiene conexión 3G y tienes un tablet que tiene solo conexión wifi. Entonces apagamos la wifi en el smartphone y en el tablet. Ahora comprobamos que tenemos conexión. Y funciona. Entonces vinculamos el smartphone con el tablet. A esto en bluetooth se le llama emparejar. Emparejamos el uno y el otro y entonces han creado el vínculo entre ellos. Es decir, ya se pueden hablar. Ahora, vinculamos, no, vinculamos. Tenemos una opción en el smartphone que es dentro de bluetooth. Donde estaba lo de compartir wifi, tenemos otra opción que es compartir por USB y otra opción que es compartir por bluetooth. Entonces, activamos compartir. Seguido, en el tablet, lanzamos el navegador. Y debería de estar funcionando. Tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Disculpa. No, no. 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 No.